La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. En el Domingo Día del Señor, nos reunimos, hermanos, para celebrar la Santa Eucaristía, correspondiente al vigésimo sexto Domingo del Tiempo Ordinario. Hoy la Palabra nos anima a introducirnos en los misterios insondables del Espíritu Santo, que obra de manera a veces inesperada y sorprendente. Seducidos por ese espíritu, nos animamos unos a otros para celebrar con mucho entusiasmo estos misterios. Cantando todos, de pie por favor, recibamos al presbítero Alirio Zambrano, quien preside la Santa Eucaristía. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Bienvenidos todos a esta Eucaristía, la ofrecemos por todas las intenciones de los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Por la salud de todos los enfermos y por todos los inmigrantes. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Mateo Márquez, noveno día. María Pastora Vargas de Pérez, cuarto día. Y Marisela Obando. Por el eterno descanso del Cardenal Jorge Urosa Sabino. Pedimos por Venezuela, por la superación de tantas crisis y dificultades que estamos atravesando. Por el fin de la pandemia y por todos y cada uno de nosotros, para que el Señor nos siga bendiciendo, fortaleciendo, acompañando y mostrando ese camino que nos lleva a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Apreciados hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en este vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario, comencemos reconociendo que somos pecadores. Y pidámosle perdón al Señor. Arrepentidos, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero, de Dios Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor. Oremos, Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia, nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia. Apiédate de nosotros, pecadores, para que no despayezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien siendo Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el Evangelio de este domingo, vemos cómo la misericordia de Dios se hace presente fuera de los límites del grupo de los discípulos. Similar es el planteamiento que encontramos en el texto de Números. Además, los textos de este domingo contienen un mensaje de exigencia personal que es necesario arrancar del corazón humano. Toda sombra de pecado, dice Jesús en el Evangelio, y leemos en el pasaje de la Carta de Santiago. Hay que vivir siendo conscientes de que el reino está próximo. Escuchemos atentos. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los setenta ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces, Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo, Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandamientos del Señor Alegran el corazón Los mandamientos del Señor Alegran el corazón La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor Alegran el corazón La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor Alegran el corazón Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado ¿Quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados Los mandamientos del Señor Alegran el corazón Presérvame, Señor, de la soberbia No dejes que el orgullo me domine Así, del gran pecado, tu servidor podrá encontrarse libre Los mandamientos del Señor Alegran el corazón Los mandamientos del Señor Alegran el corazón Lectura de la carta del apóstol Santiago Lloren y lamentense ustedes, los ricos Por las desgracias que les esperan Sus riquezas se han corrompido La polilla se ha comido sus vestidos Enmohecidos están su oro y su plata Y ese moho será una prueba contra ustedes Y consumirá sus carnes Como el fuego Con esto, ustedes han atesorado un castigo para los últimos días El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores Que cegaron sus campos Está clamando contra ustedes Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos Han vivido ustedes en este mundo Entregados al lujo y al placer Engordando como reces para el día de la matanza Han condenado a los inocentes Y los han matado Porque no podían defenderse Palabra de Dios Te alabamos ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos Pero Jesús le respondió No se lo prohíban Porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre Que luego sea capaz de hablar mal de mí Todo aquel que no está contra nosotros Está a nuestro favor Todo aquel que le dé a beber un vaso de agua Por el hecho de que son de Cristo Les aseguro que no se quedará sin recompensa Al que sea ocasión de pecado Para esta gente sencilla que cree en mí Más le valdría que le pusieran al cuello Una de esas enormes piedras de molino Y lo arrojaran al mar Si tu mano te es ocasión de pecado Córtatela Pues más te vale entrar manco en la vida eterna Que ir con tus dos manos al lugar de castigo Al fuego que no se apaga Y si tu pie es ocasión de pecado Córtatelo Pues más te vale entrar cojo en la vida eterna Que con tus dos pies Sea arrojado al lugar de castigo Y si tu ojo Te es ocasión de pecado Sácatelo Pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios Que ser arrojado con tus dos ojos Al lugar de castigo Donde el gusano no muere Y el fuego no se apaga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Escuchamos La palabra de Dios En este vigésimo sexto domingo Del tiempo ordinario Y donde el Señor nos invita O nos exhorta A no creernos Dueños Exclusivos De las cosas Ni creernos que nosotros somos los únicos Que podemos Realizar El bien Sino Que tenemos Por el contrario Que unir esfuerzos En esa lucha Por el bien No solo Ser tolerantes Con aquellos que aunque no sean De nuestro grupo Si están luchando Por el bien Pues Vamos a unir esfuerzos Vamos a combatir el mal Que es bastante Nocivo Dañino En vez de estar Peleando Discutiendo Entre nosotros Vamos a unirnos Pero es lamentable Que incluso a veces Hasta en nuestras parroquias En nuestras comunidades Y grupos Pasan Nos creemos Los dueños Nos creemos Los que somos los únicos Que podemos hacer las cosas Nos creemos Cuando alguien quiere Colaborar Lo relegamos Al último puesto O hasta Lo excluimos Y eso no es De verdadero Cristiano De verdadero Hijo de Dios El Señor Nos está pidiendo Hoy Unamos esfuerzo El mal Es grandísimo Y hay mucha gente Sembrando División Odio Maldad Nosotros Cristianos Hijo de Dios Y todos los que Procuramos Hacer el bien No nos estemos Destruyendo Entre nosotros Mismos No estemos Entre nosotros Sembrando Odios Y saña Rencores Vamos a unirnos En esa lucha Por el bien Por la justicia Por la paz Por llevar el evangelio Por ser Esos profetas De hoy Como dice Esta Primera lectura Del libro De los números Que dijo Moisés Ojalá Que todo el pueblo De Dios Fuera profeta Ojalá Que todos nosotros Anunciáramos Ese evangelio Con alegría Con entusiasmo Con nuestra vida Con nuestras Obras Con nuestras Acciones Ojalá Que todos Tomáramos En serio Nuestra condición De cristianos De hijos De Dios Otra de las cosas Que nos dice La palabra De Dios Hoy En este domingo Es Que no No debemos ser Ocasión De escándalo Para nadie Somos responsables De nuestra salvación Y también De la de los demás Especialmente De los más Débiles De los más Pequeños Porque Corremos el riesgo De perder La vida eterna Por lo tanto El Señor Nos está pidiendo Hoy Esforzarnos En esa Conquista Por alcanzar La vida eterna El Señor Nos está diciendo Hoy Frases Quizás Duras Fuertes Si tu ojo Es ocasión De pecado Sácatelo Si tu mano Es ocasión De pecado Córtatela Muchos Pueden pensar Bueno Pero si Esos miembros De nuestro cuerpo Pueden ser Ocasión De pecado Pero no debemos Interpretar La Biblia Al pie De la letra Debemos Buscar Su sentido Debemos Buscar Ese mensaje Espiritual Que nos Trae Y cual Es el mensaje Que el Señor Nos está diciendo A todos nosotros Con esto Eso Corta Quita De tu vida Eso Que está Siendo Ocasión De pecado Para ti O para los demás Si ir a determinado Lugar Es ocasión De pecado Pues no tengo Que ir Si ver Determinado Programa De televisión O meterme En determinadas Páginas De internet Ustedes me entienden Es ocasión De pecado Que tengo que hacer Pues no navegar Por esas páginas No ir Por ese camino No es Visitar A esas personas Que pueden ser Para mi Ocasión De pecado Corta Corta con eso Que es ocasión De pecado En tu vida Y cada uno De nosotros Sabe Que es Lo que tiene que cortar No sigamos Dejando Para después Para después Para después Porque no sabemos Si llega ese después Corta Te está pidiendo Hoy el Señor Corta con eso Que se está llevando Al pecado Que se está haciendo Ocasión de pecado Para los demás Debemos Por el contrario Animar A los demás Y animarnos A nosotros mismos A ese seguimiento De Jesús Que es camino Que es verdad Que es vida Y dentro de ese Camino de seguimiento El Señor Nos está pidiendo También hoy Una vivencia De nuestra fe En comunidad Nos salvamos En racimo Y repito Lo que ya dije Anteriormente No somos los únicos Que podemos Y debemos Hacer El bien Debemos estar Abiertos A unir esfuerzos Con todos Los que hacen El bien Que tenemos Que ser tolerantes Y no estar Cerrando Las puertas De nuestra iglesia De nuestro corazón A los demás A veces Esa es una tentación Nuestra La cerrazón Del corazón La autosuficiencia Creernos mejores Que los demás No, pero es que Si yo no leo No hay nadie Que lo haga mejor Que yo O quizás nadie Lo puede hacer Porque yo soy El que lo hago Bien Perfectamente Y muchos Se lo creen Y que ellos Son los únicos Los exclusivos No Hay muchos Que pueden prestar Un servicio Y hasta lo hacen Mejor que nosotros Por lo tanto No nos cerremos No seamos Autosuficientes No seamos sectaristas No, este es mi grupo Y aquí no entra Más nadie Eso no es De verdaderos cristianos Vamos A abrir el compás De nuestra vida Vamos A luchar Contra el mal No Contra nosotros mismos Vamos a crear Grupos Redes Esfuerzos Para combatir el mal Para combatir La drogadicción El alcoholismo Y todos esos males Que aquejan A nuestro país Y al mundo entero Vamos a ser Sembradores de justicia De paz De bien Vamos a unir esfuerzos Para denunciar La corrupción El mal La violación De los derechos humanos La explotación Irracional De los recursos Vamos a unir esfuerzos Como dice el Papa Francisco Por salvar Esa casa común Por salvar Nuestra tierra No No permitamos Que la sigan Que sigan explotando Nuestros recursos naturales De una manera Irracional Trabajemos Trabajemos Por un mundo Donde impere La justicia El bien El amor La hermandad Entre todos Es allí Donde tenemos Que unir Empuerzos Luchar contra el mal Luchar contra el escándalo Pero no seamos No seamos ocasión De pecado Para los demás Mucho menos Para los débiles No Seamos ocasión De prestarnos Al mal Al antitestimonio Porque lo peor Lo peor que nos puede Acontecer Nos lo repite El evangelio Es perder La gloria Del señor Que Dios Todopoderoso Nos ilumine Nos acompañe Nos fortalezca Para que seamos Esos sembradores De bien De paz De justicia Para que unamos Esfuerzos Para combatir El mal La miseria La injusticia No nos quedemos De brazos cruzados Así ayudemos A uno A dos A tres A cuatro A cinco Pero vamos a hacerlo Vamos A portar Ese granito De arena Para la construcción De un mundo Mejor Para la difusión Del evangelio Vamos A unir esfuerzos Como hombres Y mujeres De bien En esa Lucha Contra el mal Pero en esa lucha Por erradicar Tantos males Tantos vicios Que hay En nuestra sociedad Que Dios Todopoderoso Nos ilumine Y que a cada uno De nosotros Nos motive Este evangelio Para crear Repito Grupos Redes Unirnos Como vecinos Como hermanos Como familia Para dar nuestro aporte Contribuyendo Al bien De mi iglesia Al bien De mi comunidad Al bien De mi vecino Al bien De mi país Y del mundo entero Que así sea Vamos a Reafirmar Nuestra fe Y nuestro compromiso Con el Señor Todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Recusificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió al cielo Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Elevemos hermanos Con confianza Nuestras oraciones Al Dios Providente Y Misericordioso Que atiende Siempre A la súplica Que le dirigimos En este día En el que Conmemoramos El triunfo De su Hijo Sobre el pecado Y sobre la muerte Digámosle Con fe Todos Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Infunde En nuestros pastores El espíritu De tu Hijo Y los valores Del reino Para que sean El reflejo Fiel De sus sentimientos Y actitudes En medio Del mundo De hoy Roguemos Al Señor Ten piedad De nosotros Señor Hace reposar Sobre nuestros Gobernantes Aquel espíritu De sabiduría Que diste A Moisés Como conductor Del pueblo Elegido Que su servicio De autoridad Nos lleve Por los senderos De la justicia La democracia Y la paz social Roguemos Al Señor Ten piedad De nosotros Señor Concede A los empresarios E industriales Mayores capacidades Creativas En el desarrollo Económico Conjuntamente Con un sentido De justicia Y solidaridad Que les mueva A compartir Con sus trabajadores El fruto De la riqueza Que generan Roguemos Al Señor Ten piedad De nosotros Señor Libra A la humanidad De las calamidades Y desgracias Causadas Por el egoísmo Y la envidia Que los hombres Puedan ver Que el cumplimiento De tus mandamientos Es su yugo Suave Y carga Ligera Que producen La verdadera libertad De los hijos De Dios Roguemos Al Señor Ten piedad De nosotros Señor Conforta En tu bondad A los enfermos Y agonizantes Se consuelo Y esperanza Para los encarcelados Los que están Solos O cuantos Sufren La pérdida De un ser querido Se fuente De fortaleza Y provisión Para cuantos Se encuentran Sin trabajo O sin hogar Roguemos Al Señor Ten piedad De nosotros Señor Por las intenciones Por las intenciones De todos los que nos Escuchan Por Radio Natividad Instagram Facebook Y Youtube Por todos los enfermos Por todos los inmigrantes Por eterno descanso Del Cardenal Jorge Urosa Sabino Del Padre Steven Harney De Mateo Márquez María Pastora Y Marisela Obando Oremos Por Venezuela Señor Por la superación De tantas crisis Y dificultades Para que todos Unamos esfuerzos En esta lucha Contra el mal Para que todos Participemos Unidos Creando redes Solidaridad De trabajo De hermandad Oremos En este momento De silencio Pidamos a Dios Por esa necesidad Por esa intención Que cada uno de nosotros Tiene Bendice Señor Los enfermos Del COVID Del cáncer A los desesperanzados A los desanimados Si es tu voluntad Señor Levántalos Anímalos Consuélalos Llénalos de tu gracia Llénalos de tu paz De tu amor Aquí caminemos Alegres Dispuestos A servirte Amarte Escucha Señor Dios de amor Y de bondad Todas nuestras Oraciones Nuestras súplicas Que dirigimos A ti Oh Dios Que vives Y que reina Por los siglos De los siglos Amén Aquí estamos Señor Al frente De tu altar Hoy queremos Que tú Nos digas Cómo amar Que nos des De tu pan Tu cuerpo Salvador De este vino Que es la sangre Que en la cruz Tú derramaste Con el vino Hoy con el pan Nuestras vidas Te ofrecemos Y en ti Creemos Te vamos A dar Todo lo que Somos Sin tener Reserva Pues con Esta ofrenda Queremos Cambiar Oremos hermanos Para que llevando Al altar Los gozos Y la fatiga De cada día Nos dispongamos A ofrecer El sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe De tus manos Este sacrificio Para la Vance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Padre Misericordioso Nuestros Dones Y conviértelos En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Puente De toda bendición Para tu iglesia Por jesucristo Nuestro Nuestro Señor Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y con Tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos Gracia Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque Manifestaste Amirablemente Tu poder No solo Al socorrer Nuestra débil Naturaleza Con la fuerza De tu divinidad Sino al prever El remedio En la misma Debilidad Humana Y así De lo que fue Causa De nuestra Ruina Hiciste El principio De nuestra Salvación Por Cristo Nuestro Señor Por Él Los ángeles Cantan Con júbilo Eterno Y nosotros Nos unimos A sus voces Cantando Humildemente Tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos está El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo, eres en verdad Padre Mi corazón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Da vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifique por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Dando gracias de bendito lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias te bendijo y lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Jesús tú eres La persona Más importante En este lugar Jesús tú eres La persona Más importante En este lugar Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Aclamad el misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan Bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelva Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda de tu iglesia Reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y lleno de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Con San José Esposo de la Virgen Con los apóstoles Y mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz Y la salvación En el mundo entero Confirme la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Mario del Valle Su obispo auxiliar Juan Alberto Al orden episcopal Los prebíteros Y diácono Y a todo el pueblo Redimido Por ti Atiende los deseos Y súplica De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúna en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Cardenal Jorge Urosa Sabino Padre Stephen Mateo María Marisela Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la benitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de fe De alegría Pues somos los hijos De Dios Digamos Esta bella oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos Suspenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos de todos Los males Señor Concedo la paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Os dejo Mis pasos Doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y en la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que hoy es y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos Danos La paz Danos Danos La paz Este es Cristo Jesús Eres el Cordero de Dios Eres el que quita El que borra Los pecados del mundo Dichosos los llamados Los invitados A la cena del Señor Señor No se quito De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Un saludo Yres el como De que entres Alguien De que entres Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, comida del pan, Hoy le comemos en esta mesa, Hoy nos unimos al comulgar. Ven, saciáte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciáte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo, Eucaristía es un gran don, En esta mesa, lo celebramos, Todos unidos, en comunión. Ven, saciáte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciáte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Mi vida cobre, tiene sentido, Cuando te acercas a comulgar, Y en esta fiesta, Cristo te invita, Dios es comida, comparte su pan. Ven, saciáte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciáte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oremos que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo, feliz semana para todos. Le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Ruega por nosotros, Santa María. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Breezy Baj slopea de Montero Woah. Ci furnace